Hola chicas, bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de mis labiales favoritos para este invierno invernal que está haciendo, por lo menos por esta zona donde yo vivo. Hace un frío extremo, ha nevado y bueno, empiezo ya. Bueno, uno de los que estoy utilizando sobre todo oscuros es este fucsia oscuro de la gama Easy Paris que tengo una review en el canal. Es este lápiz, bueno, este, no sé, esta barra dúo. Y bueno, lo voy a asociar aquí. Y es este fucsia oscuro, tan bonito, se queda muy fijo en el labio. Bueno, yo también me doy con esta, que también es muy bonita y es de un tono parecido, pero no. Primero me doy con la barra, ya mirad como la tengo, y después con el tono este. Es un poco más rojo, pero queda después muy bonito la combinación entre los tops, ¿vale? Y este labial es uno de mis favoritos. Otro de mis favoritos es este Super Stay de Maybelline New York de 14 horas Lipstick, que puede parecer un tanto veraniego, pero al ser mate y ser rosita, pues lo llevo muy cómodo en los labios. Dura muchísimo, es mate totalmente. Es también fucsia, pero digamos que es más rosita, más Barbie, ¿vale? Y es muy seco, eso sí, tenéis que tener los labios bastante hidratados. Y ya veis, lo tengo super gastado, lo estoy utilizando bastante este invierno. Otro que estoy utilizando así en cama fuerte, fucsia, berenjena, es este de Alcampo, de la marca Cosmia Makeup. Es super chulo, me recuerda al Rebel de MAC, pero no, es un poco más al Diva quizá, al Diva de MAC. Es muy bonito, muy berenjena y me gusta mucho. También le estoy dando mucho a Traya y queda genial, genial con casi todos los maquillajes. Otro que os voy a sacar es este fijo de L'Oréal Paris y me gusta también mucho, lo utilizo bastante. Es muy cómodo de llevar y también es otro fucsia, pero es como más chicle y también le estoy dando mucha caña a este labial, que es de estos dúos y se lleva muy, muy cómodo. ¿Veis? Aquí tiene la barra que se echa después y también me gusta muchísimo. Y otro labial que utilizo cuando llevo los ojos muy, muy potentes es este de Wet n' Wild, eso que no veía, que está tan percudido, pero es tan bonito. Es un nude, lo voy a poner aquí, tirando a coral y es super bonito, a mí me encanta, es el Pink Suga. Me gusta mucho, la verdad, siempre de base le pongo otro tono para que no quede tan, tan clarito porque hace entonces un poco efecto a enfermizo, ¿no? Entonces pues lo suelo llevar pero con una base de abajo un poco marrón y el labial encima y le da un toque muy, muy natural y muy bonito. Y para finalizar, el rojo de los rojos que estoy utilizando muchísimo este invierno es este que llevo ahora mismo aplicado, que es este labial de Kate Moss de Rimmel London, este es el 111 del Kiss of Life, de la gama mate, fijaros, lo tengo ya un poco gastado, lo voy a poner aquí y es un rojo precioso, os lo aconsejo muchísimo, huele muy bien, se lleva super cómodo en el labio, si transfiere, pero es muy duradero y me gusta muchísimo. Y bueno chicas, estos son los labiales que más estoy utilizando en este invierno 2015, espero que os haya gustado, dedito arriba y muchas gracias por verme. Quiero decir que me he vuelto a hacer las mechas californianas, le he dado pues eso, el toque que necesitaban, un poco más rubio y un poco más crepe. Estoy contentísima con el resultado y si puedo os dejaré la foto para que este vídeo no se quede muy vacío, porque en este vídeo os vengo a hablar de mis favoritos, los favoritos que realmente me pongo y los favoritos que realmente vale la pena y yo sinceramente lo recomiendo porque funciona muy bien. Y vengo a hablaros de este labial nude tan bonito que se está desbancando este invierno a muchos de mis labiales, porque es super cómodo de llevar, es super natural, pega con todos los maquillajes y encima me salió muy económico. Sobre todo es muy duradero y no tienes que preocuparte, pues si bebes, si comes, pues de que se te esté saliendo del contorno o si te está poniendo la cara perdida, bueno, que de verdad que lo recomiendo y os lo quería mostrar. Es este que llevo en los labios y este de Maybelline Super Stay 24 horas. Bueno, deciros que este es el tono 640 Nude Pink Base Base, que como es el móvil, pues no tiene enfoque, entonces no se puede ver, pero lo vuelvo a repetir, 640 Nude Pink Base Base, que es este. Que queda super, super natural, es como un tono marroncito, labio subido, que queda muy, para mí, muy sexy, natural a la vez y no es el típico labial rojo, cantoso, que quieras que no, a veces, pues cuesta un poco de llevar o hay gente que no es muy atrevida con los rojos, aunque yo sé que muchas de vosotros ya os estáis atreviendo más con los rojos. Todo es ponérselos y vérselos, porque yo no me veía con los nude y ahora mismo, sinceramente, me gusta muchísimo este tipo de labiales. Bueno, pues sinceramente, este es mi primer vídeo de consejitos favoritos in situ que estoy llevando en este momento. Van a ser vídeos super cortitos, porque al no tener tiempo de grabar, pienso que son muy interesantes y así, pues, es algo más instantáneo y se os puede quedar más en la cabeza. Y sobre todo, podéis observar vosotras mismas, si os gusta, si no os gusta el resultado y, por ejemplo, mi piel es mixta, solo puedo decir eso. Llevo, por ejemplo, la base de Catrice, la Nude Illusion, que tengo una review en el canal, pues ya también lo digo, por si os gusta este acabado en la piel, que es muy natural, no tapa pequitas ni nada de eso, pues bueno, aquí lo podéis ver y si os gusta este acabado natural, pues es una base asequible, ya lo sabéis en la review, baratita y, bueno, la verdad, si no tenéis imperfección en la piel, os puede ir muy bien. Además, a mí no me saca, no me deja la piel aceitosa, llevo maquillada desde las 10, son las 6 de la tarde y para nada tengo brillo. O sea que quiero decir que la recomiendo, eso sí, la he matificado con unos polvos de State Mate, de estos del Astor o alguno de esos. Cualquier polvo va bien para sellar así más o menos de estos que saco últimamente, ¿no? Pero eso, que estos labiales, este en concreto, este color, me encanta, lo recomiendo y nada más, que también quería que veáis ahí mi look in situ y que me dejarais vuestros comentarios en el canal, si os gusta, si no os gusta, no sé, que haya más feedback entre nosotras, como siempre digo, porque noto que tengo un poco abandonado el canal, en plan de que mis vídeos no son tan, tan currados como antes porque apenas tengo tiempo de editar y porque tengo... no estoy en mi casa, como bien he dicho y bueno, que nada más, chicas, que un beso muy fuerte, que tengáis muy buen día y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!